¡Gol! ¡Gol! ¡Golazo! De Eugenio Ben a la pelota que sale afuera del área sin pensarlo Le arranca al ángulo, que no lo sabe Cuando estamos en el minuto 8 de este primer tiempo ¡Gana Chile 1-0! Marcelo, me gusta cumplirle a los amigos Le dije que había logrado gol en el estadio Y en ese rechazo despectuoso que realiza la defensa del equipo de Irak Le queda servida al jugador chileno que llena el pecho del pie zurdo Eugenio Mena Y decreta el ya merecido gol Cuando estamos en 7 minutos ¡Gana Chile 1-0! ¡Y hay olor a goleada! Ahí vemos a Jorge Sampaoli en el banco De ese frente que es a patazo